UNION ROMEO ONTARIO UNION ROMEO ONTARIO ECOALFA 7, 59 CORRECTO CORRECTO UNION ROMEO ONTARIO gracias a ti QRZ 8 FOTROS YULI 59 MÁS PLUS por GRAN CANARIA buenos días los compañeros por ahí hasta luego, chao estoy destinado a qué YA 7 Hotel Zaragoza COF7 Hotel zaragoza YA 7 HOTEL Zaragoza eco 7 Hotel Zaragoza ¿estas en el LOC? QSL dude, ¿estais en el LOC? QSL QSL, está en el LOC QRZ 1F fin Sierras, sierra eco alfa 7 Sierra Sierra, 59 QRZ Víctor, gol, gol, Charlie 0-34, DME 35-0-13, QRZ Y a 5, gol, Víctor Y a 5, gol, Víctor 5-9 Y a 5, gol, Víctor 5-9 USL-59, QRZ Adelante QRZ E a 3, Hotel Víctor Eco, 5-9 E a 3, Hotel Víctor Eco, 5-9 E a 3, Hotel Víctor Eco E a 3, Hotel Víctor Eco E a 3, E a 3, adelante Echo Alfa 3, Hotel Víctor Hotel Víctor Eco, 5-9 Ya está, se marchó QRZ Echo Alfa 5, Gol, Mike, Bravo Echo Alfa 5, Gol, Mike, Bravo, 5-9 Ok, 5-9 también para vosotros, gracias por la actividad, un saludo Venga igualmente, QRZ Echo Alfa 4, Gol, Bravo, Alpha Bravo, Alpha Gol, Bravo, Alpha 4, Gol, Bravo, Alpha 5-9 Correcto, Gol, Alpha 4, Gol, Bravo, Alpha 5-9, gracias, es por la actividad Venga a ti, gracias ¡Gracias por favor! ¡Gracias por ver!